Y esto es así ¡Suscríbete! Puedes ver llegar aquí por lugar La mañana me ha soltado Yo soy el que se limpia, los baños de mi mar Yo soy el que te va a abrir la puerta de la bar Yo soy el que te lleva la comida en la mesa Hoy en la noche me está recortando, hoy en día me va a gastar Puedes ver llegar aquí por lugar Puedes ver llegar aquí por lugar No sé por qué chucho no me puede salvar Acá estoy creando, no sé de lo que tú Saluda a mi carajo y de la pelea mierda ¡Qué mierda! ¡Eh, eh, 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 ¡Gracias!